El objetivo de estos diálogos es, por una parte, intercambiar, generar contactos, generar aprendizaje, aprender las experiencias de los diferentes actores. Tenemos ponentes con una trayectoria y una experiencia muy interesante. En el caso de la inclusión de los diferentes sectores sociales o nacionales en la política pública, al igual que todos los temas de empleo, todos los temas de generación de ingresos, ley. Queremos que este diálogo regional sobre desarrollo económico local y cohesión social sea un instrumento eficaz. La Unión Europea, por su parte, pretende continuar siendo un socio fiable de todos ustedes para la paz, la democracia, los derechos humanos. Estas son las más comunidades de los distritos de la gran y más interpretada que nos permite articularnos alrededor de proyectos comunes y convertir con ventajas en varios procesos, entre ellos en el presupuesto participativo regional. Y, por último, logramos realizar un encuentro muy importante con las gerencias y sugerencias de desarrollo económico local, que luego se ha constituido una gran venta de trabajo en todos los distritos. Cuando empezamos a escribir todos aquellos papeles y tuvimos que presentar una propuesta a la Comisión Europea, decíamos, bueno, ¿cómo enfocamos el tema de cohesión social y cómo podemos enfocar una oficina de coordinación que va a salir igual que el resto de los proyectos, pero que va a tener una labor o al menos teníamos una obsesión? Uno, ser útiles a los proyectos y dos, intentar garantizar la coherencia y la complementariedad del programa. En San Juan de Madeira construimos, idealizamos, cuatro tipos de planos distintos, porque acreditamos que es necesario planificar el desarrollo. No se nace de una generación espontánea, tiene que ser planificado. Avanzar mucho más en una conceptación en la gestión entre gobernantes y ciudadanos, en base a objetivos, en base específicamente en este caso, de desarrollo económico local. Somos conscientes que proyectos de cooperación no van a resolver el problema de la pobreza en los países, sino su contribución es aportar en la formulación de políticas armonizadas, intercambio de experiencias, desarrollo de capacidades. Lo que hay que ver es realmente una política nacional que puede enfocar, y nunca lo va a poder hacer de forma satisfactoria, pero acercarse más al ideal de articular y coordinar y cooperar entre los diferentes niveles y entre las diferentes políticas económicas y sociales. Los indígenas de algunas zonas de Ecuador y de Colombia dicen, por la autoridad dicen, mandar obedeciendo. Yo soy autoridad local, soy indígena de Colombia, pero yo el mandato que tengo es mandar obedeciendo. Me encantó la frase, en dos palabras, toda una sabiduría. Y que dice en relación con esto, yo me debo a la gente que me eligió. Entonces, hay una serie de componentes que yo estimo que es muy importante reforzar, porque los damos por sentado, pero si hay algo poco a dar por sentado en América Latina, es la existencia de este tipo de actitudes. Yo creo que lo que hace la diferencia entre desarrollo y no desarrollo, a mi juicio, es básicamente ese tipo de conducta. Y yo creo que lo que planteaba aquí era el reto, se plantea primero tener una visión más amplia del desarrollo económico local, entendido como un mecanismo para dinamizar todas las potencialidades de un territorio, que permita a ese territorio realizarse, y cómo se establecen vínculos entre el desarrollo económico local y la cohesión social. Es decir, cómo el desarrollo económico local contribuye a generar cohesión social. Por mi parte, agradecerles a todos los debatientes su presencia, sus contribuciones, su activa participación. Chao, gracias a Lima de su acogida maravillosa. Chao, gracias a Lima de su acogida Wasserambl coal zero. Chao, gracias a прилogar. Gracias.